Muy bien, muchas gracias. Contenta de que me hayan invitado. Vamos a trabajar los temas más comunes y básicos de panadería y pastelería para orientarlos un poco en si necesitan una búsqueda, una salida laboral o para trabajar desde casa. Conceptos muy básicos, en seis clases un salpicón de panadería y pastelería general. Serán encuentros de entre tres horas, cuatro horas, dependiendo del producto de elaborar. Si se trabaja con levadura, por ahí hay que tenerle paciencia hasta que crezca. Bueno, dependiendo de la receta del día, medianamente son encuentros de tres o cuatro horas. Trabajaríamos cada uno con sus materiales, cocinan y se llevan a casa para degustar con la familia. Bueno, vemos un lindo grupo, muy variado, ideal un grupo de 20 que va a ser el que va a tener a cargo. Sí, sí, 20 personas. Quizás cabe la posibilidad de ampliar los cursos, no sé, ya veremos. Y si no, los esperamos en San Francisco que estamos todo el año enseñando panificación, cocina, pastelería también. Bueno, y la idea es eso, ¿no? Llevar el conocimiento a todos. Y no necesariamente para trabajar, sino para cocinar a la familia, a los chicos. Y bueno, un mimo al corazón. Veo mujeres, veo niños, hombres, de todo un poco. Miraba las fechas de nacimiento y bastante amplio el espectro. Así que bueno, compartir y experiencia para todos. Está bueno que lo genere la municipalidad de la mano del CEDER también, ¿no? Exactamente. Es un convenio que, bueno, vienen los profes de donde sea que estén capacitados y vamos moviéndonos a la zona donde nos necesiten. Gracias.